Música Nosotros nos enteramos en el día de hoy, los vecinos hicieron una llamada porque tenía varios días que no salía de la casa y llegamos al lugar, entramos con la esposa, entramos aquí al lugar y vimos el mal olor que había, la puerta abierta y se ve al centro de vista que tiene golpe, entendemos que hubo una situación y lamentando esta situación, esperando que las autoridades lleguen, porque aún el médico legista no llega y estamos desde las 6 de la tarde Desde las 6 de la tarde esperando el médico ¿Qué edad tenía esa persona? Tiene 50, casi 60 años No, no, ella era una persona pacífica, tranquila, un hombre de casa que ni muy social era él por aquí o sea, todavía era ir al campo, volver y francaise ahí Quizás por eso ustedes a los vecinos no se habían dado cuenta antes de que había pasado algo porque era una persona hogareña ¿Qué tiempo tienen ustedes que no conectaban con él? La tía mía, según me dijo, la última vez que estuvo con él fue el domingo que él ha amanecido en la casa de ella, ya de sábado para dormir Música Gracias por ver el video.